... ... ... ...dan ganas de seguir reflejando la realidad y bueno, hacerlo por las vías digitales en la ciudad y en el país en el que estamos sabemos que no tiene el mismo impacto. Vendía de todos los periódicos de noticias, vendía como 80 periódicos diarios. Ahorita no vendo ni dos, vendo tres o cuatro ahorita. Una jornada, casi completa. O domingo es para bañarme.